Y ya estamos con Manuel Moreno, nuestro experto en redes sociales. Bienvenido, Manuel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy quieres insistir concretamente en la seguridad, ¿eh? ¿Qué cosas no debemos hacer en vacaciones en nuestras redes sociales? Sí, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero es verdad que al final pasamos más tiempo, estamos más expuestos y tenemos más posibilidades de meter la pata en las redes sociales en verano, en vacaciones. ¿Crees que la gente es consciente del riesgo, que pone en riesgo vaya su seguridad? Vamos a verlo. Vamos a verlo, va. ¿Cómo debemos actuar en las redes sociales para estar totalmente protegidos en verano y no poner en riesgo nuestra seguridad? Pues supongo que te refieres a eso de no anunciar, semana que viene me voy, no va a haber nadie en casa, que es que hay gente que lo hace muy explícito, pero yo creo que es una cosa de sentido común. Evitar agregar a gente desconocida, no subir según qué información a las redes, no compartir según qué información con personas desconocidas e intentando ser lo más cautelosos posibles. Bueno, me parece que es muy importante siempre estar prevenido de quién nos está viendo, privatizar lo más posible y asegurarnos que sean solo conocidos y gente de confianza, quien llegue a ver todo lo que publicamos. Primordial, nunca poner las fechas vacacionales, nunca hacer fotos de nuestro hábitat, prescindible no dar información a sobre todo gente o fakes que se llaman un poco gente que está buscando direcciones, direcciones, sitios y lugares para provocar lo que es un hurto, por ejemplo. Pues quizás sí que no tendrías que colgar cuánto tiempo vas a estar fuera, por seguridad. También entra ahí el tema de la privacidad, ¿no? De quién ve lo que yo cuelgo, quién no lo ve, si realmente solo lo ven mis amigos, solo está expuesto a todo el mundo. Pues sí, estás expuesto, pero también estás expuesto si vas a la panadería, le dices a la panadera, oye, que me voy de vacaciones 15 días y... Sí, al final estás dando la misma información. Es cuestión de utilizar las redes sociales con sentido común, como vamos a ver. Pero sí que hay una realidad curiosa. Ya verás, parece ser que, bueno, en vacaciones no queremos desconectar. Hasta el 90% de la gente asegura que no puede apagar el teléfono móvil cuando se va de vacaciones y hasta más o menos la mitad de los usuarios aseguran que tienen estrés, que sufren cuadros de ansiedad y pasan un día sin poder consultar sus redes sociales y ver lo que han estado actualizando sus amigos o las empresas a las que siguen en las redes. De hecho, hasta el 15%, Sergi, fíjate, asegura que prefiere no viajar si en el lugar de destino no va a tener conexión a Internet. ¿Tú? Esto es muy curioso. Yo, bueno, yo prefiero tener conexión en el lugar en el que vaya. Así que, bueno, vamos a dar una serie de recomendaciones para asegurar nuestra privacidad, nuestra seguridad en las redes sociales, tanto si las utilizamos a nivel personal como si las utilizamos a nivel corporativo. Lo que sí que tenemos que hacer siempre es utilizar el sentido común y, como apuntaban algunos de las personas encuestadas, pues no das más información de la estrictamente necesaria, no informar de las fechas en las que nos vamos a ir de vacaciones y que, por lo tanto, nuestra casa se va a quedar vacía. Pero podemos hacer otra serie de recomendaciones durante las vacaciones para asegurar nuestra seguridad en las redes sociales. Por ejemplo, es un buen momento para configurar la privacidad. No es algo que tengamos que hacer solamente en verano, pero sí que es verdad que ahora vamos a tener más tiempo para poder pasar viendo las opciones, las diferentes opciones de nuestras redes sociales y, bueno, pues estableciendo diferentes grupos para controlar qué personas ven aquellas publicaciones que nosotros realizamos o quién se puede poner en contacto con nosotros, quién nos puede mandar un mensaje. Tenemos que revisar también, es un buen momento ahora el verano para hacerlo, que no hemos incluido información personal en nuestros perfiles, que no hemos incluido nuestra dirección o que no hemos incluido nuestro número de teléfono móvil, por ejemplo. Y tenemos que ser conscientes que hay algunas redes sociales en las que hay información que es pública sí o sí. Por ejemplo, en Facebook, la fotografía de nuestro perfil y nuestro nombre de usuario siempre va a ser público. Con lo cual, si queremos proteger un poco nuestra intimidad, deberíamos subir una foto en la que a lo mejor no se nos reconozca demasiado o no poner nuestro nombre y apellido como nombre de usuario. Hay algunas redes sociales en las que esto no estaría permitido. Hay que saber, al final, cómo funciona cada una de las redes sociales. Hay que tener cuidado también, y lo apuntaban algunas de las personas de la encuesta, con las fotografías que subimos. Lo recomendable es subir, pues, información que no sea, fotografías que no sean demasiado explícitas, que no sean demasiado personales, porque al final estamos dando pistas de dónde nos encontramos en cada momento. Hay algunos usuarios que lo que hacen es guardarse todas las fotografías y publicarlas una vez que han regresado de las vacaciones. Y para eso, por si ustedes no lo saben, hay un hashtag que es muy curioso que se llama Latergram, que es Latergram, que es lo que te indica que es que ya no estás en el lugar de vacaciones, sino que estás publicando una vez que has vuelto. No podemos controlar, por ejemplo, las fotografías que suben otras personas en las que nosotros aparecemos, pero sí que podemos configurar la privacidad de nuestras redes sociales para que nos manden un mensaje cuando alguien nos etiquete, por ejemplo, y que nosotros tengamos que dar aprobación antes de que esa fotografía se muestre en nuestro perfil. Esto en Facebook, por ejemplo, se hace en las opciones de configuración que están en la parte superior derecha del perfil. También ahí mismo podemos desactivar que Facebook reconozca automáticamente nuestra cara y que le sugiera a las personas que están subiendo fotografías en las que nosotros estamos apareciendo que etiqueten nuestro nombre. En cuanto a las fotografías, bueno, ahora en verano hay muchas personas que se dedican a subir selfies, a hacerse selfies. Hay que tener cuidado con esto. De hecho, un dato algo curioso, algo macabro, es que 36 personas se han perdido la vida a lo que va de año por intentar hacer un selfie demasiado arriesgado para sorprender a sus usuarios. Y más de un centenar han sufrido heridas, con lo cual, bueno, no tenemos por qué ponernos en riesgo a la hora de hacer un selfie que sea demasiado extraño, demasiado curioso. Tenemos que controlar también la geolocalización y esto no solamente con las fotografías cuando las subimos, sino que también cualquier actualización de estado nosotros podemos geolocalizarla, es decir, estamos haciendo una publicación desde tal lugar. De nuevo, estamos dando una información que posiblemente no sea necesaria. Y sí que hay veces que la tengamos activada en nuestro teléfono móvil la geolocalización, pues se publica de manera automática. Bien, nosotros debemos saber que podemos editar cualquier publicación que hagamos en las redes sociales y quitar esa etiqueta en la que estamos mostrando el lugar en el que estamos. Tenemos que tener cuidado también en verano con los niños, al final tienen más tiempo libre, tienen más tiempo para estar en Internet y para entrar a las redes sociales, a pesar de que recordemos que legalmente pues tienen que tener 13 años los jóvenes para poder tener un perfil de manera legal. Pero bueno, asumimos que sí que es cierto que hay muchos niños de menor edad que están en las redes sociales, bueno, pues los padres deben adoptar una postura proactiva y controlar los puntos de acceso a Internet que tienen los niños, cuántas horas pasan conectados o los contenidos a los que están siendo sometidos. Al final es una cuestión de educación y lo mejor es enseñar a los niños a utilizar bien las plataformas y también enseñarles los riesgos que pueden tener para que así puedan evitarlo. Otro consejo que podemos dar es cerrar sesión en todas las aplicaciones que tengamos activas. Muchas veces cuando estamos utilizando una red social directamente cerramos la página y no nos desconectamos de nuestro perfil y esto puede ser un problema. Si lo estamos utilizando a través del teléfono móvil, si nos roban este verano en vacaciones el teléfono, al final estamos dejándole la puerta abierta a la persona que coge el teléfono para que actualice nuestras redes sociales. O si estamos utilizando nuestro perfil de Facebook o estamos actualizando Twitter desde un cibercafé, por ejemplo, si no cerramos sesión, pues la siguiente persona que llegue a utilizar ese ordenador podría tener acceso. Con lo cual, siempre importante cerrar nuestros perfiles en las redes sociales. También debemos ponerle difícil a los ciberdelincuentes que puedan acceder a nuestros perfiles utilizando contraseñas robustas. Esto es justo el programa de la semana pasada, que lo pueden ver en el RTV.es, dábamos consejos para elegir una password que fuera muy efectiva. O sea, básicamente lo que decíamos es que tiene que ser una password de más de ocho dígitos y que esté compuesta por letras mayúsculas, por letras minúsculas, por números y por símbolos, para que sea más difícil de adivinar por los ciberdelincuentes. Y bueno, hay otra opción, que hay algunas personas que la utilizan, aunque no es la más recomendable, que es la de desactivar las cuentas en las redes sociales mientras está de vacaciones. Al final lo que se hace es, bueno, no se borran los datos que nosotros ahí tenemos subidos, se quedan guardados en los servidores de las redes sociales, pero sí que quedan inaccesibles. Y mientras nosotros estamos de vacaciones, pues digamos que el perfil estaría cerrado. Y bueno, a pesar de todos los consejos que estamos dando, Sergi, lo que sí que yo diría a los espectadores es que no hay que tener miedo a usar las redes sociales también en verano, simplemente hay que utilizarlas, bueno, pues con cabeza, con sentido común, porque sí que son herramientas que nos pueden servir para muchas cosas en estos tiempos. Hay muchas cosas, pero se tiene que hacer bien. Una cosa, idea muy rápida de bombero, publicar una cosa falsa, qué rollo, este mes todo en casa, ¿sabéis o no? Jugar, mira, Por ejemplo, no todo lo que se publica en las redes sociales es cierto, no tiene por qué ser cierto. Pues bien, gracias Manuel, hasta la próxima semana con más chicas. ¡Gracias!